La tarde y la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar No lo dudé, hacía pío en el entrego Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente y aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar un vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el recuerdo de volver al hogar Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Tú como padres, hermanos y novias quedaron allí Allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír Muy pronto nadie recordará que estuvo aquí Y volverán al pueblo blanco al hogar Ven a brindar un vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el recuerdo de volver al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Gracias.